Debido a la gran cantidad de vehículos que se desplazan y cumpliendo especialmente el dígito, hoy viernes le corresponde el dígito al 9 y al 0, y muchos salen y no justifican haciendo mal uso del salvoconducto. Entonces de acuerdo a eso se procede con la citación correspondiente y la retención de su vehículo. Que todos los ciudadanos aquí del Cantón Quevedo respeten los decretos y las resoluciones que deben salir de acuerdo al dígito y aquellos que saquen el salvoconducto para las situaciones específicas que tienen, lo hagan, que no hagan mal uso, que todos debemos respetar, debemos quedarnos en casa por la salud y por todo lo que queremos, nuestra familia, nuestros amigos y todo el pueblo de Quevedo. Gracias. Gracias.